¿Qué es los pequeños empresarios, autónomos y profesionales? Los pequeños empresarios, autónomos y profesionales somos el verdadero motor de la economía de nuestro país. El mundo de los negocios, eso que hacemos día a día, a lo que nos dedicamos día a día los profesionales, los autónomos y los pequeños empresarios, está en estos momentos en un periodo de transformación muy profundo. La digitalización es algo más que simplemente lo que nos hacen ver o lo que estamos viendo en los mercados en estos momentos. La digitalización afecta a nuestra propia gestión de las finanzas, a nuestra propia gestión de las responsabilidades que tenemos, tributarias, laborales. La digitalización afecta también, como no, a la forma de llegar y acometer los negocios desde el punto de vista de la comercialización. Lo cierto es que tenemos que buscar o debemos de buscar un aprendizaje permanente y una adaptación permanente a esos cambios. La digitalización, obviamente, a nosotros nos causa una cierta inquietud, pero debemos de convertir esa inquietud, esa debilidad que tenemos en oportunidades y lo tenemos que hacer teniendo muy en claro cuáles son las cuestiones primordiales sobre estas materias tan importantes como son estos aspectos de la digitalización y estos cambios profundos en nuestra manera de hacer. Lo importante es que ya somos futuro. Nosotros somos aquellos que, de una u otra manera, ya estamos soportando la mayor parte del crecimiento económico, como decía, y también, por otro lado, somos los que estamos moviendo los engranajes de esta sociedad para que, de una u otra forma, exista cohesión y habilidad entre las grandes empresas, las instituciones y nosotros, los pequeños empresarios. Ya somos futuro creado por nosotros mismos. Lo que pretende, de una u otra forma, es generar un movimiento que sea capaz de transmitir este conocimiento en estas nuevas formas de hacer negocios y en esta digitalización hacia el colectivo de los pequeños empresarios autónomos y profesionales. Nosotros tenemos una única vocación, que es intentar juntar los intereses de estos pequeños profesionales, de estas pequeñas empresas, junto con lo que son los intereses de las compañías, que, de una u otra forma, les deben de ayudar o acompasar hacia esa intención que tenemos todos de digitalizar. Desde nuestro movimiento Ya Somos Futuro, queremos poner a disposición de los pequeños empresarios, los autónomos y los profesionales distintos recursos para poder documentarse y saber cómo afrontar diariamente los desafíos que conlleva la digitalización. Queremos también trasladar el conocimiento mediante eventos, píldoras formativas audiovisuales, newsletter y espacios de networking y colaboración. En definitiva, estar conectados con los cambios y al día en aquellas materias que realmente nos importan. Vender, cobrar, optimizar nuestra fiscalidad, saber cómo afrontar nuestra digitalización de una forma práctica y no teórica y conocer los cambios de aquellas normativas y leyes que nos afectan y que estamos obligados a cumplir. Buscamos unir a muchos para convertirnos en un gran motor. Un motor que impulse a otros pequeños empresarios y autónomos a unirse a este movimiento, ayudándonos día a día a hacer más fácil nuestro futuro. Conoce más de Ya Somos Futuro en yasomosfuturo.com